Vamos a leerles una noticia, porque a lo mejor el comunismo también acaba con la gran potencia norteamericana y con el capitalismo, si toma el poder Kamala Harris. Vean lo que dice la noticia. Última hora, el Comité Nacional Republicano investigó y confirmó que hay 168.000 papeletas duplicadas en Michigan. Se introdujeron como votos ilegales, por lo cual no serán contadas, según Lara Trump. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Nueva York. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Luego, ayer estuvimos hablando, exclusiva de Última Hora, Elon Musk hablaba de que las máquinas de contar votos contaban los votos al revés. Ahora 168.000 papeletas ilegales. Esto huele a 2020. Mira, las incidencias se han cuadruplicado en la misma medida en que se han presentado los votos por adelantado y los votos por correo. Hay una página que ha creado el mismo jefe de Twitter donde se están subiendo todas las incidencias con evidencias. También hemos conocido que un grupo importante de abogados conocedores de las leyes electorales en los estados, porque esto es importante entenderlo, aquí las leyes electorales son estadales, están tratando de trabajar para darles respuesta, si es posible, a todas esas incidencias. Porque lo importante aquí es que las encuestas están dando como ganador, en una muy corta línea, al expresidente Donald Trump versus Kamala Harris. Y hay algunos estados, como por ejemplo California, que es el estado que más votantes tiene, han dictaminado que la gente se puede ir a registrar para votar el mismo día, es decir, el día 5 de noviembre. Cosa que no es muy normal encontrarlo en otros estados, porque, a ver, no te puedes ir a inscribir, a registrarte en el padrón electoral y a la vez votar ese mismo instante, porque en el fondo nadie sabe el padrón electoral de California cuál es. Es uno de los más grandes, se calcula que puede haber 22 millones de personas registradas para votar legalmente, pero en función de que se puede ir a inscribir y a registrar a última hora, el que quiera, pues nadie va a saber cuál es el padrón electoral. De hecho, se está discutiendo a estas alturas, estamos el 31 de octubre a 5 días de las elecciones, cuál es el registro electoral total de la gente que está autorizada para votar, porque se supone que son ciudadanos americanos, que constitucionalmente es el derecho y la obligatoriedad. Pero no se ha calculado el monto total del padrón electoral a estas alturas del partido. Tampoco se ha calculado cómo van a registrarse, por ejemplo, en los estados donde no se requiere ID para que los ilegales no voten o para los que no son ciudadanos que tengan otro tipo de estatus no vayan a votar. Así que esto está bastante complicado, Jesús. Las informaciones también señalan que en los llamados estados bisagra, el expresidente Donald Trump tiene una ventaja considerable sobre Kamala Harris en puntos como Wisconsin, está ganando Kamala Harris. En Pensilvania está ganando el expresidente Donald Trump, al igual que en Ohio, en Michigan, está ganando Kamala Harris de acuerdo a las encuestas. Nevada también está ganando el expresidente Donald Trump, Arizona, North Carolina, Georgia. Hay una serie de encuestas que se dieron a conocer también y que llaman la atención porque fueron hechas por el Washington Post, que no es amigo del expresidente Donald Trump, donde se da como ganador ligeramente en algunos de los estados, pero particularmente en Michigan. La encuesta de Washington Post fue dada a conocer el día de hoy y se calcula que el expresidente está ganando, pero es muy poca la diferencia que está planteada en esas encuestas y se ha conocido por mucho tiempo cuáles son esos mecanismos que se utilizan para transformar los resultados finales. Vale la pena recordarle también a la audiencia. Meibo, te quiero leer esta noticia que dice, lo siguiente, dice ¿Por qué están ardiendo las urnas del voto anticipado en Washington y Oregón? ¿Por qué están ardiendo las urnas en Washington y Oregón? Porque no quieren que la tendencia que está reflejándose en primera línea continúe reflejándose en primera línea, es decir, no quieren que haya un cambio en la Casa Blanca. Esa es la razón fundamental. Hay mucha gente que está confundida porque en los Estados Unidos, Jesús, las elecciones son en segundo grado, no son en primer grado. Y por ende, el voto popular muchas veces no se corresponde al voto de los colegios electorales. Repito, son votos que se hacen a través de leyes diferentes en diferentes estados para escoger los colegios electorales que en su mayoría se requieren para poder ser presidente, certificado. En estos momentos, si las cifras están diciendo la verdad o las encuestas están diciendo la verdad, el expresidente Donald Trump tiene aproximadamente, de acuerdo a esos criterios, 219 colegios electorales y Kamala Harris tiene 211. Y hay 108 colegios electorales que están en esos estados bisagras que todavía no están completamente definidos. Aquí se está publicando mapas que son rojos por el Partido Republicano, azul por el Partido Demócrata, pero también tienen grises. Y esos grises están relacionados con los resultados que se puedan dar en esos estados bisagras. También se dice, y esto es con el estado de Washington, que es azul, completamente azul. Ahí es donde están, por ejemplo, las empresas de Bill Gates, las Big Tech fuera de California, están ahí en el estado de Washington. Es completamente azul. Así que cualquier incidencia en la tendencia que pueda haber allí se revierte. Igual que ocurre, por ejemplo, en el caso del estado de Nueva York o en muchos otros, donde el cambio no se da por la estructura jurídica que hay, por la estructura de las leyes electorales, por la calidad de los funcionarios y, por supuesto, porque dominan todas las variables. Y no es posible en muchas oportunidades revertirlo. En Nueva York no se puede así se quiera, porque aquí no se requiere ir y preguntar. Meibor, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya queda poco para esas elecciones. Cuídate mucho. Ya queda poco, pero hoy en todos los Estados Unidos se está celebrando el Día de las Brujas, el Día de Halloween. Así que me voy a la fiesta. Bueno, pues que lo pasen muy bien, Meibor. Gracias.